Música 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 Feliz cumpleaños Aún voy a verte Es el día de otoño Que ahora es gris Pues no tengo manera Para regresar El color a nuestra oscuridad Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Mi temor Que todo respeto Que a mí se va a ir Nunca nadie por antes Te cante jamás Todo dolor no haría estar Yo Te compraré Solo una rosa Toda la flor iría Yo Te recitaré Que el problema Que no existe Todavía Si, pasará bien Mas no se te olvide Es un día cualquiera Pues yo te celebraré Los trescientos sesenta Y sin paz De que muera Mas no puedo desacar Es un día cual Que el problema Es un día Que el problema Que el problema Es un día Yo Solo puedo desacar Yo no puedo desacar Yo no puedo desacar Gracias por ver el video.